Es individual y te conecta con el todo Crees que no es real, pero lo es de algún modo Como pocos lo logro, yo solo exploro el reino de los sueños Pienso que es cierto hasta que despierto Mi mente se despliega y llega más lejos que el cuerpo Nada imposible, aunque lo descartéis Y lo revelo vuelo libre como Edgar Cayce Si gozo de objetividad es porque mi vida está dividida En reposo y actividad, pero nunca era Capaz de ver el momento en el que me duermo Al parecer no hay frontera Estado ameno, pleno, lleno, ajeno Al antídoto, al veneno, olvido todo cuando duermo Despejo el otro lado del espejo Mejo lejos de espectros, es perfecto Every night is where I found Freedom, I'm free from every dream Every night is where I found Freedom, I'm free from time and time Del sol a miris, control de lo lírico Aquí no importa ya lo que des por verídico Si tú derrotas, siempre es fuente la razón Flota, flota y explota el caparazón Sombras, se aclara el son de gotas La comparación en vano, ni con palacio deba no mirar tus manos Ese es el truco esencial, lo más cercano es tu conciencia, tus planos Es lo que vas a hallar más allá del maya Tratar de avasallar es encallar como en kayak Rondo, rondo como un cóndor, exploro lo más hondo, el trasfondo Sé por qué correspondo a este lugar Está escrito en mis células, es perdurar entre gente incrédula ¿Por qué dudar si todo está en tu interior? Del estado más alto al inferior Every night is where I found freedom Ich bin befreit in jedem Traum Every night is where I found freedom Ich bin befreit von Zeit und Raum Every night is where I found freedom Ich bin befreit in jedem Traum Every night is where I found freedom Ich bin befreit in jedem Traum 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 Gracias por ver el video.